Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, hoy vamos a subir al Peñón de Ifach, que está en Calpe, en Alicante. Estas son las 7 menos algo de la mañana. Y voy a enseñar un poco cómo es el camino y cómo es la cima y tal. Voy a ponerme la vista primera persona aquí en el pecho y vamos a dar de pa allá. ¡Vámonos! El primer tramo del camino es así, es muy sencillo. De aquí sobre el puerto. Y vamos a subir hasta allí arriba. Esto es muy sencillo, luego se complica más a raíz de un túnel, que veremos después. Este es el segundo tramo, nada más pasar unos tornos. Que es de empedrado, es bastante fácil. Lo que pasa es que es un poco rollo, porque es bastante rato y es dando vueltas todo el rato. Así, en plan zigzag. Así, vuelta, 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 vuelta. Ahora vamos a llegar a esa parte de ahí, que es un túnel. Hasta aquí es la parte fácil. El túnel ya resbaladizo y tiene cuerdas, pero es fácil. Después del túnel es cuando ya se complica la cosa. Hasta aquí hemos tardado, vamos desde que hemos empezado, unos 12-13 minutos a un paso ligero. Aquí es donde empieza ya un poco más lo complicado. Aquí está el hospital. Aquí estamos, ya está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya está, acción cumplida hemos subido, unas vistas impresionantes Hemos tenido suerte, porque estaba nubeadillo y la temperatura mejor, porque otras veces que he subido hacía mucho calor, mucha gente arriba, la verdad y nada, después un buen desayuno y ya está, hemos tardado como una hora en subir y una en bajar, a un ritmo bastante normal o sea, no íbamos deprisa, así que nada ¡Ja!